y estamos aquí presenciando en vivo y en directo con nuestro aficionado número 12 el guaguau es una suci, monti, un timón versión gigante está un dulce osito allá está James pero está como cansado el hombre estamos desde Fosagasugato, Dinamarca centro comercial disfrutando de los aparte de los partidos de segundo tiempo de Colombia Perú desde Barranquilla